eso fue Chávez, ese es el discurso que continúa Maduro y es ahora lo que abraza Pedro bien, la ex presidente ahora vice dio el viernes una charla cuando le hicieron doctora honoris causa de una universidad en el interior de Argentina alabó el gobierno de Xi Jinping aparte dijo que quiere reformar la constitución son de manual, todos quieren lo mismo y no se dan cuenta que es repetir lo mismo en el país que sea Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina Bolivia, es todo igual es todo igual porque le funciona cuando yo definí que este proceso entraba dentro del marco del neocomunismo yo explicaba que el proceso neocomunista es un proceso que entiende los errores del pasado, los errores y cuando me refiero a errores me refiero a lo que hizo que en algún momento el proceso fallara no porque error porque hicieron algo malo sino dejaron tuvieron que dejar el gobierno los errores que había cometido Daniel Ortega los errores que había cometido Allende los distintos errores en su momento todo este proceso neocomunista viene en un entendimiento de la realidad de cómo logramos democratizar y cómo logramos que democráticamente la tiranía tome el control de un Estado el proceso constituyente ha sido una de las herramientas más efectivas para esa realidad mientras tanto los procesos que no logran imponer esa estructura constituyente van haciendo lo que siempre hemos hablado la penetración del esquema judicial para que no puedan encontrarse nunca los culpables del proceso de destrucción del país las destrucciones lo que pasa es que el ciudadano y lo que te logra mostrar la estructura comunicacional de las distintas naciones es la destrucción física o la destrucción del problema el problema económico que genera cada una de estas cosas pero no te no te ponen la luz fuerte no te alumbran sobre el esquema de la destrucción institucional entonces el proceso revolucionario busca destruir la institución desde adentro al estar dentro del proceso institucional va generando una necesidad de transformación en un gran sector de la sociedad una sociedad que entiende entonces que hay un problema más grande y le venden la gran idea de que el problema grande se atiende modificando la ley más grande modificando la cosa ese manejo discursivo es aplicado y aceptado por una sociedad que no entiende que el daño ya está hecho que la estructura institucional del país está permeada por el proceso revolucionario sea o no sea gobierno esté actuando en ese momento ya tenga las características de una tiranía se haya declarado o no formalmente socialista en el momento en que tienen esa capacidad de generar ese discurso y que ese discurso cuente con aceptación es porque el marco institucional ya es absolutamente útil para las necesidades del proceso lo hacen bien en el proceso argentino la institucionalidad argentina ha tenido maneras de ir frenando no quizás no estando frenando sino ha tenido las formas de no entregarle de una vez la luz verde como sucedió en Venezuela aquí en 1999 ellos han tenido que ir penetrando penetrando corrompiendo más generando cada vez más una estructura que vaya secando la institucionalidad el hecho de que Cristina no esté presa el hecho de que el partido funcione porque esa es otra cosa el hecho de que se permitiera en Bolivia que el partido funcionara y por supuesto ahora tienes de nuevo a Evo controlando el poder todos esos procesos tienen que ver por un excesiva no es permisividad es que el sistema judicial está absolutamente podrido cada uno de esos países entonces tenemos hoy la foto del caso de Brasil y la situación de Lula el soporte internacional que se le está brindando a Lula o Lula blindado dentro del país en el concepto del hecho judicial que va vinculado a Lula es realmente impresionante lo encuentro con cualquier cantidad de periódicos revistas internacionales comentaristas internacionales calificando de Nexabru por el hecho de que Lula haya estado preso de que Lula es un líder social de gran envergadura un hombre que trabajó mucho por la sociedad brasileña y todo esto nace ¿por qué? porque el sistema judicial no pudo llevarlo a la cárcel de verdad no pudo darle sentencias firmes que tuviese que pagar no pudo inhabilitarlo como debe ser lógico con una persona que cuenta con todo ese aparato publicitario y todo ese reconocimiento internacional que le encanta destruir países porque todos trabajan en conjunto entonces cuando tú ves que Cristina no paga cárcel cuando tú ves que en este país no hay un chavista preso que ha destruido toda la economía venezolana cuando tú ves de nuevo a Evo en el poder el problema tiene que aprenderlo mirar a la gente y por eso siempre insisto en despersonalizar entender que hay una estructura detrás mucho más grande muy bien imbrincada dentro de cada una de las estructuras del país que se llama legislativo judicial y por supuesto en distintas estructuras del ejecutivo el ejecutivo regional cuando no tienen el nacional que está funcionando para hacer inviable dentro del marco democrático detener el proceso revolucionario creo que lo de Lula que estabas mencionando recién es una suerte que pueda seguir hablando porque está haciendo muchas meteduras de patas mira ir diciendo cada vez cosas que asusten más que generen por supuesto más espacio mediático el espacio mediático lo necesita para poder decir que tiene algún tipo de presencia electoral es increíble lo que se va haciendo porque más allá de la propia acción de Lula está toda la acción global que va sosteniendo esa narrativa y va vistiéndolo a él como como algo positivo para Brasil es impresionante y es algo que tiene que aprender a entender cada ciudadano de cada uno de nuestros países y enfrentarlo a esa realidad debido a que es inviable dentro del esquema actual aplicarle justicia a los que están destruyendo las naciones estos cuentan con un soporte internacional que va haciendo que se banalice el problema más bien empiezan a construir la tarima y vuelven al que ocasionó el problema como si se convirtiese en la solución del mismo todo el caos que ocasionó el kirchnerismo todo el caos que ocasionó Cristina cuatro años después vienen a venderla a ella como solución de ese parapeto increíble que logren hacer eso logran hacer precisamente porque el sistema la institucionalidad de los países está absolutamente pobre no sé es muy duro todo lo que uno ve que está pasando y lo que más me molesta es que todo el mundo tiene acceso a las noticias si no tenés una computadora o una tableta tenés un celular y se puede ver lo que pasa en el mundo donde funcionó el socialismo en qué país funcionó por qué lo voy a querer para el mío por qué lo voy a querer para el mío tú sabes que más allá y ahora más allá de ese hecho de esa identificación del problema histórico que es algo que debería de tener que a todo el mundo a la cabeza y estar muy claro frente a esa realidad está el preguntarse como ciudadano estás bien tienes noción de futuro crees que puedes tener futuro en esta realidad de verdad cuando volteas atrás y ves a la generación de tus padres que pudieron construir algo ese algo de una u otra forma delegaron lo tienes es tuyo y ves puedo dárselo a mis hijos mis hijos yo construí lo que mis padres me dieron hay algo de verdad con visión de futuro estabilidad seguridad la respuesta siempre va a ser no entonces tener que comprender y por eso es que siempre vuelvo al fuero interno de cada ciudadano tenga conocimiento político o no tener que comprender primero la realidad de lo que estás viviendo yo tenía un país en el caso del venezolano el venezolano tenía un país que siempre fue un desastre pero funcionaba un país donde habían problemas económicos pero no había hambre en la luz este un país que se hacía respetar en el mundo nuestro pasaporte era respetado hoy todos somos absolutamente mal vistos hoy el sinónimo de cosa fea es Venezuela en muchas partes de Latinoamérica hoy somos ejemplo para colocar que un proceso político puede destrozar un país hoy somos ejemplo de lo peor y eso lo hizo una estructura de gobierno eso lo hizo el Chavis eso lo hicieron gracias al socialismo entonces cuando cualquier ciudadano cualquier país del mundo se encuentra frente a la realidad de ver que el futuro de acuerdo al futuro al que puede tener acceso a ese país no se puede es una cosa negada cuando esas realidades las empiezas a identificar y te das cuenta desde cuándo es el proceso que está haciendo eso que se hace inviable en la vida en ese sentido y empiezas a identificar que más allá del hecho de que sea Cristina que sea Néstor que sea Loto hay un proceso que los une hay un discurso hoy es la palabrita esa de la justicia social cuando logran tener ese concepto pegado y amarrado entienden la necesidad de buscar otra vía pero el asunto es que no se le está haciendo eso ni siquiera la gente se está haciendo esa pregunta lamentablemente a la gente le han metido otra palabrita enferma que es esa de resiliencia que es ese aguantar esa capacidad de soportar y no ser reaccionario frente a la realidad que te está matando entonces a la gente la adormecieron la estupidizaron a un nivel increíble y la gente dejó de entender dejó ni siquiera dejó dejó de preguntarse por qué estoy en esta situación si la realidad dice que la otra manera de vivir está allí porque tengo que estar perdiendo mis libertades perdiendo las oportunidades teniendo que estar viviendo en la miseria cuando la realidad dice que mi país tiene increíbles posibilidades de desarrollarse que nosotros tenemos posibilidades de contribuir a ese desarrollo del país y obtener los beneficios lógicos de contribución la gente tiene que empezar a preguntarse ese tipo de realidades para poder comprender y tiene que haber una capa de estructura de diligencia de élite de las naciones estimulando a que la sociedad se haga esas preguntas se entienda y se vea reflejada en las oportunidades que tiene para desarrollarse y desarrollar la nación porque las cosas que le brindan oportunidad a la nación para desarrollarse son este son obstaculizadas por la estructura del gobierno cuál es el interés de evitar que el país realmente crezca que se aproveche sus oportunidades porque no ponemos a la sociedad a contribuir en ese sentido y van a encontrar siempre los mismos un proceso socialista que acaba y destruye a la sociedad si la sociedad no se hace esa pregunta si no hay quien estimule a la sociedad a hacerse ese tipo de preguntas los países siempre van a entrar en ese proceso de evolución en este proceso de retroceso y empieza esa necesidad absurda como la que se vive en Venezuela hoy de mentirse de ocultar la verdad de someterse a la estupidez porque es el único espacio donde te sientes cómodo para mí de mentirse de mentirse Gracias.